El uso de la bicicleta en Los Ángeles, una de las ciudades más grandes y más congestionadas de Estados Unidos, es impulsado por autoridades locales. Directivos de Los Ángeles Metro aseguraron que se debe implementar esta cultura de la bicicleta, especialmente en una ciudad tan concurrida. Desde hace casi un año, la ciudad inauguró un proyecto de 11 millones de dólares con el servicio compartido. En la actualidad, en el centro de Los Ángeles existen 65 estaciones con más de mil bicicletas que pueden ser rentadas por hora, mensual o anualmente. Recientemente se implementó un programa con pases de descuento para negocios locales con el propósito de que sus empleados usen las bicicletas en lugar del automóvil y no paguen costosos estacionamientos. El uso de este tipo de facilidad para obtener una bicicleta y desplazarte de un lugar a otro es rápido, es seguro y es saludable. El proyecto busca ampliarse en la mayoría de las 88 ciudades del condado, con áreas de bicicletas y a corto plazo en Pasadena, Puerto de Los Ángeles, North Hollywood, entre otros sitios. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.